Creo que lo interesante para mí es que como Sergi Nodes está afuera, lesionado, quiero decir, quien sea nuestro lateral derecho va a enfrentarse directamente con Lucho Díaz, así que vamos a estar en aprietos. Para mí, esta es una buena oportunidad de jugar con una defensa de tres y usar laterales volantes. Atención, sudamericanos, sí, me tuve que parar, nunca me vieron parado en un video, bueno, es la primera vez que lo van a ver. Llorecito de Racing, pero no se queden con eso, quédense con lo que tengo acá arriba. Miren esto, hermosa, escudito acá de la selección colombiana, la nueva, la negra, la oscurita que tanto queríamos, ya está acá en la pantalla de sudor. Así que, miren, me voy a sentar y les voy a mostrar ya que estoy de paso, miren acá. Luchito Díaz, Luchito Díaz, la número 7 de la selección colombiana. Me queda pintada, no me digan que no, me queda pintadísima, está muy buena esta remera la verdad. Y si ustedes quieren tener la suya, van a tener que hacer solo una cosa, van al primer comentario fijado, que les voy a dejar el link de Projersey Shop, que obviamente es sponsor de canal actualmente, y por eso también tenemos esta camiseta hermosa. Y les conseguimos un descuento del 10% con el código SA. Van a tener todos los detalles ahí en el primer comentario fijado. Código SA, tienen 10% de descuento. Ahora, si hacen una compra superior a 199 dólares, tienen un 15% de descuento con el código SA15. Nada más que decir, simplemente eso. Ahora vamos a darle inicio al video, sudamericanos. Ahora sí vamos de vuelta, vamos... Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día del sud del mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este momento nos encontramos con un video del fútbol colombiano, de la selección colombiana, como quieran llamarlo ustedes. Y por supuesto nos encontramos hablando de Luchito Díaz y del 9 de la selección colombiana, que todavía no sabemos quién va a ser. No sabemos quién va a ser el encargado de llevar la 9 de la selección colombiana, no sabemos quién va a ser el encargado de marcar los goles en la Copa América. Pero lo que sí sabemos es que tiene un arma fundamental, tiene un arma que es letal, y esa arma se llama... Lucho Díaz. No hay mucho más para agregar. Vamos a ver el video de la prensa de Estados Unidos, hablando de Luchito Díaz, video de pelotazo Colombia, cómo no. Y vamos a ver también un video, primero vamos a arrancar con este, obviamente, hablando de Borja, el 9 goleador, el 9 killer que tiene la selección colombiana, que muchos dijeron que les gustaría que fuera el 9 en la Copa América. Hay otros que prefieren a... También Jader Durán, hay otros que, bueno... Acacierra, hay mucha... Está muy dividido esto, pero lo que sí hay que reconocer es que Borja es un goleador nato, y de hecho lo está demostrando en este último tiempo, que la está rompiendo toda y viene siendo uno de los goleadores del fútbol argentino, y también a nivel mundial, ¿no? Porque mete un gol por partido, es una locura lo que hace. Pero bueno, acá en la pantalla de suda vamos a escuchar eso, primero de la prensa argentina hablando de Borja, y después vamos a pasar a lo que dice la prensa de Estados Unidos de Lucho Díaz. Vamos a ver el play. Digo que sigue sumando triunfo, pero ayer lo preocupante, lo llamativo, es que gana por la diferencia de futbolistas. Porque en el juego, en lo individual, sí, en lo que va a ir a un futbolista. Bueno, claro, sí. Me cuesta encontrar niveles altos ayer. Entró bien Barco, creo que entró bien Barco, pero destacar, destacar fue Borja. ¿Y quién juega si no? Y escolía Borja la dupla. ¿Está bien? ¿Y quién juega si ayer jugó Solari? ¿Y Juanacho? Que yo eligió, acá no hay nada para decir. No, siempre se hablan de los penales. Acertó la punta, no. Acertó la punta, le dice Juan Carlos. Acertó la punta. Acertó la punta. Lo que pasa es que el penal está muy bien pateado y se le hizo imposible. Pero está bien pateado. Está bien, eso no tiene nada que ver. Con Borja también le pega muy bien al primer penale. El tigre, entonces, ¿qué dice lo que tigre? No llegó de los penales. No, no, por eso. O sea, no hablemos solo del penal que estuvo cerca de Tajar Armani, hablemos del penal que pateó Borja, que está excelentemente pateado. Y eso habla mucho de la personalidad que tiene Borja, que le quiso sacar la pelota a Colidio y dijo, no, yo soy el encargado de patear, lo voy a patear yo, y me voy a encargar de patearlo yo y lo voy a meter. Eso es seguridad y obviamente personalidad, que ya lo ha demostrado en la Copa América, que le hizo el baile al Divo adelante. Bueno, en esa Copa América ya Borja te demostró que tiene personalidad para ser el 9 de Colombia. La definición es por penal, no, quizás un penal en un partido. No podemos pretender que Armani haga tapar un penal como si fuera una cuestión tal, ilógica, dale, te toca a vos atajar. Yo lo que digo es que Borja está, es hoy, obviamente, en un nivel, yo no sé, mejor que esto, Borja va, es imposible ya, porque la verdad que hace gole todos los partidos, es la figura de River. Él habló como en 2016 que quería estar. Bueno, como en 2016, lo que digo es, lo que tiene que hacer River seguro es que Borja continúe, que siga por esa senda, después de la Copa América, ojalá que tenga las mismas ganas. Yo creo que de Micheli sí. Debe tener miedo, ¿sabés qué debe tener miedo de Micheli? Que él se haya puesto como gran objetivo a llegar a la Copa América, esté mejor que nunca para ese objetivo, y que cuando vos llegaste a ese objetivo, te relajes. ¿Qué opinan de estos sudamericanos? ¿Están de acuerdo o no? Para ustedes, Borja, ¿tiene ese chip de decir, bueno, yo voy a estar a la Copa América, y a partir de la Copa América empiezo a bajar el nivel? Yo creo que no. Para mí Borja siempre quiere estar al máximo. Y justo da la casualidad que se dio con la Copa América en este caso. Y hay algo que hay que reconocer, y en ese sentido sí le voy a dar la derecha a lo que están diciendo los periodistas, porque los colombianos, por lo general, le están poniendo la nómina muy complicada a Lorenzo. O sea, le están dificultando mucho las cosas. Están todos los colombianos en un nivel altísimo de fútbol, y eso se debe a las ganas de querer estar en la selección. Y eso no pasaba hace bastante tiempo. Bueno, últimamente está pasando mucho, ya lo venimos diciendo hace un montón, Lorenzo tiene un trabajo complicadísimo, porque tenés que dejar grandes futbolistas afuera de la lista de convocados, y eso es algo muy difícil. Pero bueno, es algo que va a favorecer el rendimiento que tiene Colombia, porque es como, bajás un poco el nivel, y automáticamente sos prescindible. Te sacan. Te sacan y puede entrar otro en tu lugar. Los clubes, digo, porque en el mismo caso que River puede haber otro nombre. Sí, pero Borja estaba afuera. Borja es una figura en Colombia, y el técnico no lo llamaba. Es como le debe pasar a Dybala ahora. Dybala debe decir, yo la quiero romper toda para demostrar que Scaloni estuvo equivocado cuando vuelva a jugar, ¿no? Borja yo creo que debe estar en la misma. Yo te digo, la verdad, lo que pensé en esa aclaración fue que lo vengan a buscar y que se vaya. No, no me entendés. Como diciendo, bueno, que se quede para el próximo semestre. Yo creo que tiene que ver lo que dijo este de Ebala. No, pero perdón, ¿ustedes creen que Borja no es un jugador como para que alguien venga a buscarlo? Tiene contrato en River, pero River no lo va a vender. Yo digo que es lo que... No, no lo puede vender. No lo puede vender. No lo va a vender. No, por más que venga... No, no va a vender a Borja. ¿Cómo vas a vender al goleador del equipo? No sé. Tú vas a Julián Álvarez sostuvo. Pero hubo jugadores que han vendido en pleno torneo y no lo puede bancar. Realmente lo tira hasta la misma manera. Hablando de bancar... Bueno, igual saliendo de este tema, del tema de Borja, ya escuchamos un poco los elogios que tienen hacia Borja. Quiero que escuchemos los elogios hacia él, hacia el mejor jugador que tiene esta selección colombiana, que no es James, es Lucho Díaz. James también está pasando por un buen momento. El Celta de Vigo lo quiere en su equipo, así que veremos si va a estar movido este mercado de pases o se va a terminar quedando en Sao Pablo. Pero lo cierto es que Lucho Díaz es el mejor jugador de la selección colombiana. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Es uno de los mejores jugadores de la Premier League. Y la verdad es que tanto acá en Argentina, como en Chile, como en Ecuador, como en Uruguay, y también en Estados Unidos, lo reconocen tal cual es. Reconocen que Luis Díaz es un animal. Y en ese sentido, habló la prensa de Estados Unidos y vamos a escucharlo. Video pelotazo Colombia, eh. Hablemos un poco sobre los cafeteros, porque su entrenador, el argentino Néstor Lorenzo, está invicto y 18 partidos al mando, 30 goles a favor, 13 en contra. Y luego están dos amistosos en marzo. No perdió Colombia todavía. Ustedes entienden eso? No perdió de la mano de Lorenzo. Y no lleva 10 partidos, eh. Lleva más de 20 ya. Es una locura. Vieron a España, 1 a 0. Ese partido fue en Londres y luego vencieron a Rumanía. 3 a 2. Ahora Rumanía tiene... Llegaron a los euros. Terminaron cuando estaban en su grupo de clasificación. Así que están... No son débiles, pero me impresionó mucho cómo jugó Colombia. Y esos enfrentamientos en particular. Brian McBride, voy primero contigo. Deberíamos estar un poco nerviosos sobre Colombia en general. Porque realmente siento que cuanto más los veo jugar, más pienso que quizás son favoritos ocultos para ganar la Copa América? Sí, tienen que estar entre los primeros. Quiero decir, no han perdido un partido desde el 2 de enero de 2022. Dos años y perdí. Partidos de alta calidad en Sudamérica. Entonces, un equipo con talento, un equipo que ha jugado junto en la línea defensiva. Parte de la línea defensiva había jugado junta en los sub-20. Esto nos dejó fuera de la clasificación para los Juegos Olímpicos. Hace cuatro años. Así que tienen experiencia y todos juegan en grandes clubes de Europa. Por supuesto, pienso que Díaz es una verdadera amenaza hacia adelante. Y definitivamente... No hay dudas de eso. Yo sigo sosteniendo. Lucho Díaz es el encabezado de esta selección y a su vez también son dos años y medio de invicto, más o menos dos años y meses, en los que no jugaron amistosos nada más. Jugaron partidos importantes, jugaron contra selecciones europeas, hubo partidos de eliminatorias en el medio. Es una locura la verdad lo que está haciendo Colombia. Es una locura. Son dos años y meses de mucho nivel. Los dos no son buenos técnicamente, sino que también son físicamente poderosos y pueden hacerte daño en distintas áreas del campo. De acuerdo, Chuck, son el único equipo invicto en la clasificación de la Copa Mundial con tres victorias y tres empates. Y cuando los vi jugar, especialmente en los amistosos de marzo, su juego por las bandas es fantástico. Es fantástico. Crean ventajas numéricas y luego te atacan con un propósito y velocidad reales. Por supuesto, Lucho Díaz de Liverpool y la mano de Lucho y Danielito Muñoz contra España, por ejemplo. Diría que para su ataque, Rodríguez, aunque juegue en Brasil ahora, es una bestia diferente cuando viste la camiseta de la selección colombiana. ¿Qué esperas especialmente de este juego y dónde deberíamos preocuparnos aparte del juego por las bandas o a menos que quieras decir eso? Sus jugadores son importantes en sus clubes. Quizás no sean todos de los clubes más grandes, pero lo que hay que mirar es su influencia en su club y su tiempo de juego. Así que todas estas piezas son piezas muy importantes en su equipo de club. Creo que lo interesante para mí es que como Sergi Nodes está fuera lesionado, quiero decir, quien sea nuestro lateral derecho va a enfrentarse directamente con Lucho Díaz. Así que vamos a estar en aprietos. Para mí, esta es una buena oportunidad de jugar con una defensa de tres y usar laterales volantes que pondría al equipo en el lateral derecho y dejaría que se enfrentara a la velocidad de Lucho Díaz, algo que el equipo tiene de sobra. Así que sí, podríamos tal vez anular eso de alguna manera, pero sí tendría que haber disciplina. Y si se quedara aislado en la zona defensiva, simplemente tienes que tener a alguien que se deslice y ayude a cubrir porque lo que Lucho Díaz hizo en esos dos partidos contra España y en Rumanía los primeros goles fueron por su centro. ¿Qué jugador te puede defender la velocidad y la agresividad con la que te ataca Lucho Díaz? Porque si no está Dest, Dest es uno de los mejores laterales que tiene esta selección. Yo me pregunto ¿quién lo puede hacer? Porque creo que es Robinson el otro lateral que tiene, pero juega por izquierda a Robinson. Entonces, es complicado. Es muy difícil encontrar una manera de anularlo a Lucho Díaz. Lo tenés que tapar entre varios jugadores. Le tenés que hacer doble marca. O sea, lo tenés que doblegar en ese sentido. Vamos, seguimos. Solo le veo dando un pequeño toque hacia el segundo poste y nadie marcando consiguiendo algunos goles muy buenos y tipos que saben que eso viene y cuándo pueden correr. Brian lo sabe mejor que nadie. Cuando sabes que puedes jugar con alguien afuera que puede pegarle al balón y de manera consistente. Te diriges al primer poste con verdadero propósito porque sabes que el servicio... ¿Saben cuál es el tema de eso? ¿Qué es lo que está mencionando en este caso acá nuestro amigo estadounidense? Cuando Lucho Díaz está tapado o le hace marca doble o como quieran llamarlo ustedes pero que no lo dejan definir a él él sabe que yendo hasta el fondo y tirando un centro atrás tiene tres jugadores en el área que van a definir. Entonces a veces no es solo tapar al jugador que está jugando bien también tenés que tapar esas alternativas que se van a generar cuando vos trates de bloquear lo que hace Lucho Díaz. Entonces una manera de bloquearlo es que no lo dejes girar pero el tema es que la primera falta está bien la segunda falta está bien la tercera ya te van a sacar amarilla y vas a jugar todo el partido condicionado y Lucho te va a seguir buscando entonces es muy difícil la verdad es muy difícil es una tarea complicada que tiene ahí la defensa de Estados Unidos pero bueno como les dije sudamericanos acá tenemos la remerita de Colombia hermosa es es hermosa es muy cómoda están viendo además que se nota no sé si se nota mucho pero bueno si lo están viendo se van a dar cuenta que es bastante buena la tela no son pegatinas vieron que a veces están las remeras que son como pegatinas nada más bueno no en este caso el escudo está cosido está muy bien el parche de días también está muy bien la verdad impecable esta remera con por supuesto la número 7 acá en el medio y atrás que dice Luis Díaz no sé si habrá visto bien pero bueno si quieren tener más data como les dije en el primer comentario fijado tienen para ir a comprar nos ayudarían mucho si hacen sus pedidos y con el código SA porque de esa manera vamos a seguir trabajando y nos van a seguir mandando más camisetas y quien te dice que en alguna de esas podemos hacer un sorteo con ustedes y que a ustedes les llegue una camiseta de regalo así que subamericanos gracias por estar ahí detrás de la pantalla como siempre suscríbanse activan la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video que posiblemente sea mañana un abrazo a todos y chau chau ¡Gracias!